¡Portada bomba de Belén Esteban! Es el hombre de su vida y entre los titulares que dan pena dice Sálvame, me salvó la vida en mi peor momento, tengo que volver a pasar por el quirófano o no me da pena que Toño Sanchís vaya a la cárcel son algunos de los titulares que engloban esta portada de la revista Semana ahora que como bien sabéis hay unos pocos debetos en Mediaset España y sobre todo el código ético ha cambiado hasta el punto en el que pues Belén Esteban corre peligro su función en el espacio televisivo de la fábrica de la trola se dedica a hacer exclusivas y a venderlas como si fueran churros en este caso pues ya habéis visto que la revista Semana le dedica la portada a Belén Esteban y lo hace justamente un día después de que hoy, martes 28 de febrero la de Paracuellos se haya pronunciado públicamente sobre la docu-serie de Jesulín de Ubrique que no sé si lo saben en Sálvame, pero realmente al hablar tanto de la docu-serie de Jesulín lo que están haciendo es promocionarla y sobre todo se la ve a Belén muy reventada sobre todo porque como hable en la docu-serie del problema grave de drogas y de adicciones que tuvo Belén Esteban en su día y por cierto que lo pasó bastante mal no solo en el ámbito familiar sino también en el ámbito profesional pues creo que esto va a traer graves secuelas para su carrera televisiva de hecho no sé si os habéis dado cuenta que Belén Esteban llevaba mucho sin dar una exclusiva la ha dado ahora que ha saltado todo el tema de Jesulín de Ubrique sin embargo no hay mención de Jesulín de Ubrique en la portada ni tampoco dentro de lo que es la revista y ojo porque las reacciones a esta exclusiva no se han hecho esperar en redes sociales ya dicen que Belén Esteban se está dando prisa en hacer exclusivas ahora que sabe que su puesto de trabajo peligra en Sálvame que hace portadas como la que hace Churro y realmente pues como personaje televisivo ya ha caído en la falta de relevancia y en la decadencia absoluta de hecho a nadie le interesa que Belén Esteban cuente que ha encontrado a Miguel como el hombre de su vida ni que cuente tampoco que Toño Sánchez pueda ir a la cárcel porque realmente a nadie le interesa lo de esta mujer y sobre todo sus testimonios que habitualmente están cargados de mentiras por cierto mentiras sumados a temas que carecen de relevancia en la actualidad que son antiguos de hace años fijaos ha hablado de sus adicciones que fueron hace más de cinco años ha hablado de Alicia Senovilla algo que sucedió hace también muchísimos años y ha hablado de la docuserie de Jesús Linda Ubrique de la que dice al respecto ojo lo siguiente dice que está deseando ver la serie que va a hacer Jesús Janeiro yo estoy deseando pero yo no he tapado la boca a nadie nunca asegura que no tiene inconveniente en que el torero cuente la historia de su vida de la misma forma que ella ha hablado de la suya propia pero de lo que no va a consentir es que se le acuse de haberle silenciado durante años dice que ella nunca ha prohibido que él hablara y luego añade vamos a preguntarnos por qué no ha hablado bueno no ha hablado principalmente porque tiene más respeto que tú y porque ha tenido una hija en común que era menor de edad que mientras ella tenía un problema de adicciones Jesús Linda Ubrique pues tenía una familia y evidentemente quería mantener la privacidad cosa que Belén Esteban no hacía y mientras ella se llenaba el bolsillo en televisión y además se encontraba curándose de su problema como ella lo llamaba Jesús Linda Ubrique se encontraba preocupado por su hija no me cabe la menor duda dice la colaboradora lanzaba una serie advertencia no tenéis ni idea cuando pasen las cosas ya os daréis cuenta mucha gente se va a tener que morder la lengua y ojo porque todo lo que se sabe sobre la docusería de Jesús Linda Ubrique es que va a seguir los pasos de Georgina Rodríguez la mujer de Cristiano Ronaldo en Netflix ya que el torero está inmerso en la grabación de este documental donde se pondrá no solamente toda su vida desde su inicio sino que además lo hará desde un prisma profesional y personal contando con la participación de amigos, de familia, de María José Campanario imagino que sus hijos habrán tenido algún papel decisivo en esta docuserie o no porque claro, ya sabéis que Jules Janeiro acaba de ganar un juicio por no ser personaje público y esto querrán mantenerlo pero lo cierto es que esta exclusiva de Belén Esteban nos da a entender dos cosas por un lado es que le quiere plantar cara a Jesús Linda Ubrique a base de ponerse delante del foco mediático por otro lado que está muy mal en Sálvame porque fijaos que ni siquiera utiliza la revista de cabecera de la fábrica de la trola para promocionarse, lo hace con semanas, no con lecturas y en general veo a una Belén Esteban bastante desatada y sobre todo está un poco obsesionada con todo lo que le pueda venir ella ya sabe que todos estos cambios de la fábrica de la tele van a traer consecuencias y no duda en facturar a base de cheques bancarios, talones y lo que pueda ser coincidiendo con este estreno que es muy previsible que se produzca en los próximos meses de Jesús Linda Ubrique en Netflix y que muy probablemente, por cierto, deje su versión como una auténtica rastrere, como una mentirosa porque recordemos, Jesús Linda Ubrique lleva 25 años con el pico cerrado mientras que Belén Esteban ha facturado lo habido y por haber durante muchísimo tiempo su hija le ha pedido por favor que se calle la boca y esto ha sido el detonante para que Belén Esteban dejara de facturar a costa de Jesús Linda Ubrique o sea, que ni siquiera ha sido Jesús Linda Ubrique el que le ha parado los pies ha tenido que ser su hija Andrea quien, por cierto, protagonizaba una parte de la revista Lecturas el pasado miércoles que, como bien sabéis, era desmentido no solamente por la propia Andrea Janeiro sino por su madre diciendo que la revista habitualmente lo que hacía era mentir luego Belén Esteban reculó porque le pusieron las orejitas coloradas como bien sabéis sus jefes de Sálvame y finalmente eliminaba el mensaje pero no sin antes pues decir que esa revista lo que hacía era mentir a grosso modo y su hija diciendo que por favor que la respeten que ella no es ningún personaje público que no lo quiera ser que está completamente separada del entorno del padre y de la madre que quiere llevar su vida aparte mientras que la revista daba datos de su actividad profesional de su vida en otro país y bueno, barbaridades varias no sé qué os parece mañana creo que va a comprar la revista El Tato y bueno, poco más que añadir hoy en Sálvame ha vuelto a liarla un testimonio de Lali Bazao ha salido a relucir y ella como siempre pues bueno, poniendo a la familia de Jesús Lindubrique como si fueran un auténtico estercolero cuando la han respetado mucho más de lo que ella ha respetado a esa familia así que esto es lo que os puedo ofrecer por ahora, última hora la actualidad es la revista Semana con Belén Esteban un auténtico bodrio como siempre suscribiros al canal que es completamente gratuito y nos vemos con noticias tan interesantes como esta y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video